El 20 de agosto el calendario señala que es el Día del Niño y las propuestas para ellos vienen de la mano de Yo Solito y Yo Solito Bebé, que en su único local de Belgrano y España ofrece alternativas lúdicas para bebés y niños. El juego y los juguetes son de suma importancia para el crecimiento y desenvolvimiento del niño. Es su actividad favorita y a la que más dedicación y energía le dan. Son un medio de diversión y risas y mantienen su ánimo arriba. También le proporcionan libertad, ya que lo hacen espontáneamente y sin ataduras o normas. Si apreciamos y valoramos el bien que le hacen los juguetes a los bebés y niños, no podemos dejar de pasar por Yo Solito, en el que las propuestas son viables para todas las edades y gustos. Hay líneas para bebés hasta un año, con amoblamientos acordes a estas pequeñas edades, variedad de cunas y moisés y todo lo que necesitan para dormir, comer, bañarse y disfrutar con placer. Opciones para niños desde un año a la preadolescencia, con alternativas de juegos y juguetes didácticos a los que se suman muebles y ordenadores, libros para disfrutar de un buen cuento, accesorios para las muñecas y también todo lo que piden los varones. Hay promociones todas las semanas y se trabaja con Ahora 12 y Ahora 18.